Recientemente hemos recibido algunos comunicados de los actores políticos para hacer un esfuerzo a que los candidatos al Distrito 04 puedan debatir antes de la conclusión de las campañas electorales. El Instituto Nacional Electoral a través de la Junta Distrital 04 pues hará lo necesario para hacer este llamado a los representantes de los partidos políticos para que a través de ellos pueda hacerse llegar el mensaje a los candidatos para que nos presenten propuestas a la sociedad. Entonces vamos a hacer todavía un esfuerzo grande, sin embargo es voluntad de los candidatos el asistir o no a un debate de cara a la sociedad. Estamos trabajando en ello y en estos días pues sabremos si es factible hacerlo o definitivamente tendremos que esperarnos para la próxima elección. Así es, de esta manera lo vamos a formalizar probablemente el día de mañana para que tengan en sus manos incluso una propuesta acabada por parte del Consejo Distrital 04. Y bueno, los tiempos son muy cortos, estamos a escasos 12 días de la elección, restándole los tres días de veda electoral, pues prácticamente nos quedan nueve días. Entonces sí, si se va a hacer un debate de cara a la sociedad, sí se requiere mucha voluntad política de los actores y muchos deseos de responderle a la sociedad.